Cinefile Tanguera. ¿Qué es Cinefile Tanguera? Es un evento que trata sobre la selección de cortos y medio metrajes cuyo tema central, obviamente, es el tango. En diversas latitudes. O sea, vale decir que gente de diversas latitudes envía tanto cortos como medio metrajes para un proceso de selección y que da el nombre a este evento denominado Cinefile Tanguera. Pues bien, para conocer más detalles de Cinefile Tanguera estamos al aire con Leonel Mitre. Leonel Mitre es el director general de este evento denominado Cinefile Tanguera. Leonel Mitre, ¿cómo te va? Gabriel Pinto te saluda. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, vos. Y contame, contame un poco de Cinefile Tanguera. ¿Cómo partió este proyecto? ¿Cómo partió esta iniciativa? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es la selección del material? Profundísemos un poco en eso. Bueno, Cinefile Tanguera la verdad es como todos estos proyectos un poco artesanales, nació casi de casualidad. porque nosotros queríamos generar la función de cine, la sección cinéfila de un festival en Servenia por amigos en común que tenían esa inquietud y lanzamos una convocatoria un poco para ver qué pasaba y lo que generó fue una estampida de recepciones de todo el mundo de cortometrajes de tango que nos sorprendió incluso a nosotros porque no esperábamos que hubiese tanta producción sobre una temática tan específica como es el tango. Ahí nos dimos cuenta enseguida que había latente un germen por desarrollar y bueno, después de la primera presentación en Servenia donde habíamos recibido casi 60 películas... ¿De qué año estamos hablando ahí, Leonel? ¿Cómo? ¿Qué año estamos hablando? No entendí. ¿De qué año estamos hablando? Y este le arrancamos en el año 2009 en el Festival de Servenia cuando era una especie de boom del tango en Europa esto tiene una raíz un poquito más grande todavía que cinefila y es lo que pasa en el tango en Europa que es bastante inesperado yo creo que acá los propios argentinos no sabemos que este agente de identidad cultural nuestra que es el tango ya un poco se volvió como patrimonio de todo bueno, sí sabemos pues está declarado patrimonio de la humanidad Inmaterial de la humanidad, así es ¿Cómo? Patrimonio inmaterial de la humanidad Inmaterial de la humanidad y bueno, enseguida encontramos invitaciones de Rusia, de Londres y de un montón de países y continentes, de Jordania y ahí decidimos que bueno, que había que profundizarlo que había que desarrollarlo más y cuando nos quisimos dar cuenta la verdad es que llevábamos 6 años con la colección de cortometrajes y mediometrajes más grandes del mundo y única y con una avidez de público y de productores y de directores por mostrar lo que hacían que no encontraban otro espacio muy grande y aquí estamos hoy organizando ya ultimando los detalles para que probablemente sea la gira más grande de estos 6 años de vigencia del ciclo Leonel, ¿cómo estás? Alejandra te habla Alejandra, mucho gusto Escuchando un poco, hablando sobre este proyecto que vos estás contando y que lleva tantos años digo, hablar del tango es muy abarcativo, ¿no? no solo es la música, sino también es la danza también es la historia argentina y ¿qué es lo que te sorprendió de todo esto? digo, ¿qué podías rescatar aquellos, tal vez cortos que inédito, en forma inédita llevaban material? Mirá, a mí lo que más me sorprendió y que todavía me sorprende es la cantidad de países en donde el tango genera tanta pasión que hace que los directores trabajen sobre él digo, una cosa es recibir material de Argentina incluso de Uruguay o de Italia en donde hoy el tango es casi de ellos y otra cosa es recibir materiales de animación o de ficción con muchísima pasión por el tango de Finlandia o de, obviamente, de Japón o de Egipto o de Israel digamos, lugares en donde realmente era inesperada era inesperado el desarrollo del tango claro y además a partir de la presentación de este ciclo lo que descubrimos es que casi en cada ciudad del mundo hay una escuela de tango y en la gran mayoría de las ciudades de Europa seguro hay un festival anual de tango que reúne hordas de gente para bailar porque el gran descubrimiento que nosotros hicimos con Cinefilia fue que el tango que originariamente desde nuestros padres y nuestros abuelos simbolizaba muchísimo la música ¿no? desde los grandes desde Piazzolla tanto Unidizarla y demás hoy se volvió hoy su potencia la encuentra en la danza claro esa danza esa obsesión por el abrazo en tiempos en donde la gente ya casi ni se toca produce una pasión tal que explota en todos los ámbitos culturales y llega al cine a veces desde producciones de bajo presupuesto pero hechas con muchísima pasión eso es lo que todavía nos sorprende de lo que hacemos nosotros digamos que recibimos material muy apasionado con buenas producciones de todo de todo de todo el orbe verdaderamente lugares muy inesperados y de esos lugares inesperados digo hay gente representativa del tango vos mencionabas algunos ahora en un par de días se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Pugliese y y digo estos personajes que dejaron su huella en lo que es el tango los ves representados en estos cortos o no se sabe mucho de ellos y cautiva en este caso la danza bueno hay una nosotros tenemos cuatro categorías una de ellas es documental en donde claramente y es la parte que quizás a los a los interesados en conocer la historia más les gusta vemos desarrollada la historia de estos personajes y ahí encontramos a esos músicos incluso hay algunos que ni siquiera yo tenía tan claro gente muy original que no llegó al gran público pero que hizo mucho por el tango y que ahora la historia empieza a rescatar desde el lado documental si se ve mucho esa representación desde la animación desde la videodance desde la ficción no tanto la ficción tiene más que ver con el sentimiento la parte más emotiva ¿no? que es el amor y esa pasión que todos conocemos representada en el tango la animación desde la experimentación y la videodanza potencia mucho el mundo de los bailarines de tango que hoy está expandiéndose a niveles que acá ni siquiera conocemos Leonel ¿cómo estuvo la recepción de los trabajos para la gira 2015? ¿cómo está ese proceso de selección del material y qué países están confirmados dentro de esta gira que se va a realizar próximamente? Bueno la verdad que este año estamos muy contentos probablemente sea por lo que abarca la gira que es muy grande recibimos muchísimo material y además empezamos a notar que hay una calidad de producción mucho más alta lo que nos pone muy contentos porque nosotros siempre queremos ofrecerle lo mejor al público y hemos solo este año creo que recibimos más de 80 90 cortos que la colección que tenemos sea casi a 400 directores provenientes de 40 países lo que está conformando una especie de monstruo que yo ya ni siquiera sé cómo cómo exhibir porque me gustaría que todos los directores puedan mostrar lo que hacen y con respecto a las confirmaciones bueno este año son muchísimas estamos saliendo ahora en 15 días por 5 meses y tenemos 3 meses en Europa donde hay 12 presentaciones Bilbao Praga Ibiza Barcelona Cerdeña Cancali Isassari París Berlín Londres Roma y después nos vamos para Asia donde es la primera vez que vamos a estar en Asia estamos contentos que tenemos la isla de Bali Singapur Filipinas Corea y después nos vamos para Centroamérica con Panamá Costa Rica y Puerto Rico que es raro escuchar que en Asia se escuche tango ¿no? no en Asia no solo en Asia que conocemos porque todos sabemos que en Japón está muy desarrollado si, si, si tú puedes ver que desde la isla de Bali a Singapur a Vietnam hay no solo se baila tango hay escuelas grandísimas de tango y hay festivales anuales de tango es, de verdad es, los argentinos yo lo converso día a día en la calle con mis amigos no tenemos idea del desarrollo que tiene el tango hoy como agente de identidad cultural que al final nos sigue representando ¿no? porque puede ser reclarado como patrimonio inmaterial de la humanidad pero siempre el tango va a representar a lo argentino a mí me llena mucho de orgullo porque es una cosa bastante pura que nos representa cuando a veces somos representados por no por siempre no siempre por cosas de excelencia y el tango la verdad que nos representa muy bien genera mucho amor mucha avidez por Argentina acá en Buenos Aires los que más o menos estamos dentro del mundo del tango vemos con muchísima alegría la cantidad de visitas que tenemos y no lo hablo desde el lado comercial por el turismo no lo hablo desde la pasión que puede generar Argentina como país y que nos permite mostrarnos y mostrar todo ese potencial que siempre sentimos que tenemos y nunca podemos desarrollar del todo Lionel es curioso pero en cierta forma injusto también porque digo el tango se lo ha tenido como la bandera cultural y sin embargo si vemos en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares se han cerrado milongas en las últimas semanas ¿no? Uy bueno sí es todo un tema obviamente en el mundo en el que me muevo es el gran tema del momento hasta hace poco en Avenida de Mayo una manifestación en contra de eso bueno nosotros claramente todos los que participamos del mundo de la cultura con todo el cierre no solo de las milongas como cerrar milongas emblemáticas como el Zunderland y otros espacios muy muy sí tradicionales valiosos para el tango sino estamos hablando de los centros culturales en general ¿no? porque lo mío no solo pasa por el tango yo también soy escritor digamos todo tengo una avidez cultural que prácticamente hace que me ofenda muchísimo sí lo que está pasando con la cultura pero bueno por lo menos tenemos mucho metrobús claro bueno y estos lugares también para para difundir y los proyectos este autogestionados y proyectos que que se difunden en el mundo está bueno también ¿no? es como una revancha mira nosotros lo tomamos un poquito como eso como el apostolado de mostrarle al mundo no solo que hay un mundo de tango que no se conoce que es el del cine sino del mundo de realizadores que si no no encontrás en ese espacio la verdad es que muestran su corto en su milonga de su ciudad una vez y después de meses de trabajo y hasta poner su plata y su pasión queda en un cajón entonces la verdad que la idea y por ahora está funcionando es darle a esos apasionados del tango desde otro lado un lugar para mostrar lo que hacen Leonel Mitri agradecido los minutos que nos diste para pensar en nada acá en FM La Tecno 88.3 con este proyecto y para conocer este proyecto denominado Cine Fila Tanguera que a tantos lados te va a poder trasladar durante los próximos meses no, por favor el gusto fue mío y les dejo un gran saludo a todos